A ver, esta canción de Maná y Shakira Eres toda mi verdad para nuestros hijos La tengo subida al teclado hace mucho y me salió fatal Bueno, que no la voy a hablar de YouTube Y ahora, aloro con los acordes porque voy a leer la letra que no me la sé A ver qué tal sale Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras de diamantes Que por instantes de placer Pone su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quiere lastimar Hay mentiras que los hieren De verdad Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a hablar de YouTube Voy a rubiar La tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Y mi verdad Y hay mentiras en la piel Dibujas Y hay mentiras que por instantes de placer Y hay mentiras que por instantes de placer Y hay mentiras en los diarios Que por instantes de placer Y hay mentiras en la piel Tú eres mi flor, mi alegría, la de mi vida, el que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. Ay, Dios santo, en un mundo tan irreal, no sé qué creer, no, mi amor, eres toda mi verdad, toda mi verdad. Tú eres la luz que me guía, tú eres el amor que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres el amor que me calma, eres la lluvia de mi alma, eres toda mi verdad, eres toda mi verdad. Bueno, no ha salido tan mal. ¡Besazo!